Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno pues empezando con esta primera ronda corta de videos comentarios con respecto a trabajos de igual de este 2022 Me toca hablar de un trabajo debut que de hecho pues bueno ha generado cierto hype Muchos sitios tanto en Facebook, algunos pocos canales de Youtube, incluso pues vaya ¿no? Este, muchos portales, yo creo pienso prensa escrita tal vez dentro de lo que es la escena Pues han estado pues dándole bastante publicidad a este trabajo Estamos hablando del trabajo debut, si no me equivoco, de la banda Absenting Body Que presentó este 2022 a finales de marzo su, lo repito, debut, Plague Goth, el dios de la plaga ¿Por qué estaba diciendo que este cierto hype? Porque aquí pues bueno se encuentra gente pues bueno no este, pues bueno de ya bandas prácticamente consagradas dentro de su género Definitivamente incluso una de las más grandes personalidades, yo creo que no solamente de Brasil Sino también de, pues bueno el metal en general, estamos hablando de Igor Cavalera De fama de Cavalera Conspiracy y pues bueno su máximo proyecto es haber sido el baterista Yo creo que clásico, el prácticamente el que todos reconocen dentro de la banda Sepultura Actualmente no está ahí, pero pues bueno los trabajos clásicos de la banda fueron con Igor Junto a él pues bueno hay gente de Neurosis, gente de Amenra, bandas de Slush sobre todo Entonces pues bueno este es el ejemplo claro de lo que es una super banda No dicho prácticamente así, aquí encontramos una banda que bueno tiene muchos integrantes Con cierta fama, cierta popularidad, un gran nivel por supuesto Entonces pues es lo que se le llama super grupo Este Plague Goth pues presenta 36 minutos, 5 canciones, sale de la mano si no me equivoco de Relapse Records Y bueno pues este proyecto que nos presenta pues me parece que va a ser un poco aventurado Sobre todo para Igor pero realmente para la gente por ejemplo de Amenra Pues no es tan distinto a lo que nos ha podido brindar Porque el álbum nos presenta Slush, Meral con muchos tintes Doom Y obviamente elementos industriales brindándonos pues bueno este sonido denso, oscuro Incluso en algunas partes atmosféricos que en ningún momento todos los recursos que nos está brindando Se salen de la paleta que muchas veces ya nos ha brindado tanto el Slush con la mezcla del Doom Como también de los elementos electrónicos industriales, ¿no? Instrumentalmente pues bueno vamos a encontrar acá que bueno están las guitarras Con una fuerte presencia, densas, oscuras Creo que son culpables de gran parte la atmósfera del trabajo Tanto por el sonido, obviamente el Slush que es un sonido bastante denso Y aparte pesado Pero junto a ellos si lo mezclas con estas partes que tienen de Doom Alargando las notas, la guitarra y bueno sumando a ello el bajo que va aumentando la pesadez La densidad del sonido en la pared del trabajo Punto y aparte yo podría decir que está la batería brindando tal vez un contrapeso Pero no porque la batería esté en otra dirección para nada Va consecuente a lo que nos está brindando pues bueno la sección de cuerdas Sino que tiene un contrapeso por la presencia que tiene, ¿no? O sea sabe cortar mucho la presencia de la guitarra De hecho me atrevo a decir que por partes yo creo que pues bueno no la batería estaba ahí De mírame, yo ponme la tensión debida Incluso por momentos si me atrevo a decir que la guitarra si me estaba como pasando En estos momentos un poco más atmosféricos Y para ello tenías la batería en consecuencia también Y obviamente el acompañamiento de la vocalización, ¿no? Bueno, no, este, junto a ello también tenemos obviamente este contrapeso que hace Pero no es accidente porque también está como que en muchos momentos es cómplice la batería No solamente la vocalización, ¿no? Sino de los elementos industriales que están brindándonos en este trabajo Creo que es una muy buena terna sobre todo en algunos momentos Por ejemplo en la segunda canción me parece Me parece que sobre todo sabe tener como este contrapeso No solamente a las cuerdas sino también al trabajo de los momentos industriales, sintetizador Pero que en ningún momento incentona No sientes que esté en otra dirección Que por ejemplo las guitarras estén en un sludge Y pues bueno prácticamente la batería esté haciendo tal vez un thrash No, para nada, aquí todo va en consonancia Y pues bueno, no, de forma general creo que este es un excelente trabajo Un muy buen álbum Definitivamente un muy buen debut Voy a ser franco Yo estaba esperando poder, pues bueno, destrozar este trabajo Si bien no creo que es un álbum perfecto, un debut soñado En términos prácticamente de ser de lo mejor del año No, pero sí cumple con su cometido Y bueno, esto es obvio Tienes gente de Amenra, obviamente Y pues bueno, la calidad de los músicos Creo que también se cuece aparte Entonces yo creo que es un buen trabajo Soma De hecho honestamente creo que todos los recursos en este álbum son perfectos Si bien no son lo mejor que he escuchado definitivamente De hecho creo que tampoco me vas a decir que bueno Ya con este trabajo Pues bueno, pueden mandar Los integrantes de esta superagrupación Pues pueden mandar a un segundo término sus proyectos principales Pero creo que sí cumple su cometido Que es uno El resultado Las atmósferas que nos brindan Porque son momentos de verdad excelentes Junto a ello pues obviamente la calidad De la composición y de la ejecución No pides nada Y pues bueno, yo a título personal Agradezco que si bien este trabajo tiene sludge No suena Menra Que definitivamente Cabalera Se esté alejando Pues bueno, de lo que es Cabalera Conspiracy Y que no esté intentando brindarnos Son Sepultura 2 Para mí eso ya es aplaudir Y pues obviamente con la calidad del mismo Del resultado Y bueno, la suma de todos los recursos Y todo lo que nos está exponiendo Este Absenting Body Pues honestamente para mí este es un trabajo De entre 3 3.5 de 5 puntos Muy buen álbum Disfrutable Si tú estás buscando que esto suene a Cabalera Conspiracy A los momentos de Igor Cabalera con Sepultura Definitivamente te vas a llevar una decepción Porque esto no es Thrash Esto no es Groove Esto es Sludge Te vas a llevar la decepción Porque no va en ese sonido Pero en cuestión de calidad Todavía la maneja Sobre todo este Me da gusto encontrar ello Y que tenga ese contrapeso Todavía la batería ¿No? Esa personalidad Que incluso puede robarte Robar tu atención Pues si bien tú ya escuchaste Play God De Absenting Body Hazme saber en la sección de comentarios Que te ha parecido Que es lo que opinas de este Para que también los que no han podido Pues escuchar este debut Puedan nutrirse una opinión ajena a la mía Y pues bueno Esto de mi parte Soy Droid Y suscribanse al canal Hasta luego Hasta luego